¿Cuándo es que tú le dices eso? ¿En qué momento el juego? Él me hace así. Él me falla un picheo y me hace así con el bate, como que la voy a meter para allá, la voy a sacar. Y yo le digo, no, te voy a tirar recta. Y Frank me pide la curva y le digo, ¿resta con él? O sea, Frank te pidió curva y tú le dices, vamos a tirarle recta. Resta, muchacho. Va a caír. Es que no ha caído. Sabe que es con...